Es una gestión independiente que está administrado por sus propios trabajadores y esto nació como una respuesta a la crisis del desempleo y a la crisis económica que se generó en el año 2001 que se ha logrado combinar el funcionamiento de una empresa muy seria pero no tradicional y administrada con un criterio básicamente social y de responsabilidad hacia la sociedad. Pero también redistribuimos riqueza y eso es la cooperativa. Pero acá no hay empleados sino que hay asociados. There's also a bookstore and a cafe open to the public. The cafe is a real meeting point for people from all over Buenos Aires. Mirror covered piano bar. Lounge is a funky place to have a drink and sometimes there's live music. The piano bar is open every night and it's just another way that the general public can enjoy Hotel Bowen. Debaten y uno puede cruzarse con un turista internacional que solo vino por la buena ubicación del hotel o por las comodidades del hotel pero también pudo juntarse con un sector de trabajadores o un sector social que necesitó hacer una reunión en un espacio de este hotel y que hizo un evento y eso convive perfectamente y le da una cultura y una identidad propia a esta empresa recuperada que es la cooperativa de Hotel Bowen. I'm Andy Wanderers showing you Buenos Aires.